Digo, es una decisión que evidentemente ya los tiene como titulares. Cuando hablábamos de quién va a atajar hoy si Enzo Pérez va a estar de arranque, poníamos como parámetro el partido justamente de hoy, donde después será difícil que vuelva para atrás en una decisión Gallardo, al margen de que tengan buenas o malas actuaciones. Digo, una mala actuación de Enzo Pérez no creo que lo saque de la titularidad, lo mismo sucedería con Lux, ¿cierto? Sí, a mí me da esa sensación. Lux ganándose ese lugar, como decíamos en la pretemporada, en los partidos amistosos, por lo que venía hablando con gente del entorno de Germán Lux también, con mucha participación en España, en la Coruña, venía bien desde lo físico pero con falta de rodaje, lo mismo que Enzo Pérez, físicamente estaba bien, pero con falta de competencia, con falta de entrenamiento, vacaciones de por medio, por eso hubo un trabajo especial en la previa de la pretemporada, más tarde la pretemporada en Orlando, y llegan muy bien. A ver, Gallardo todavía en alguna conferencia insinúa que a Enzo Pérez le falta alguna cosita más como para estar al 100%, pero igualmente es un jugador de jerarquía internacional, de mucha calidad, que ya no es el Enzo Pérez que arrancó su carrera, no es el carrilero que va por derecha, el 8 clásico, sino también que se tira para adentro, que tiene manejo, tiene juego, puede ser conexión con los delanteros, muy buena pegada, así que un jugador que suma y mucho. Para River, decíamos los casos de Enzo Pérez y de Germán Lux, los dos titulares, con el resto del equipo que más o menos se venía sabiendo, ratificado por Gallardo, en la práctica del fin de semana, la práctica del fútbol y también en la práctica del entrenamiento de pelota parada que tuvo lugar en el día de ayer. Ahora, ¿sabés qué pensaba? Digo, Enzo Pérez me acuerdo cuando habló acá en 90 minutos, él hablaba hace unos 20 días de 40 de inactividad. Escoco llega con actividad, porque titular en Newell's y bien físicamente. Y aún así, con esta diferencia de un partido determinante, de mata a mata, digamos, si River acá comete errores, puede quedar afuera de la Copa, al margen de que no son puestos similares, el de Escoco y el de Enzo Pérez, le termina ganando la pulsidad en la titularidad. Enzo Pérez, sin recorrido, sin andamiaje futbolístico, como sí lo viene teniendo Escoco, y Escoco al banco de suplentes. Con lo cual, eso quiere decir que a Enzo Pérez, ya, ¿qué vamos a descubrir a Enzo Pérez? Pero que le tiene una confianza tremenda a este Gallardo. De hecho, Dani, lo quiso varios mercados de pases, hasta que gracias a Enzo Pérez, que destrabó la situación con el Valencia, que se plantó con el equipo OCHE, dijo, yo voy a River o voy a River. Por eso River desembolsa 3 millones y medio de euros por un pase que uno pensaba que podía salir muchísimo más. Pero lo que pasa también es que Enzo Pérez no compite mano a mano con Escoco. Lo de Escoco es otra cosa, es otra competencia. Arrancó jugando contra Guarani, de hecho metió un gol con ayuda de la barrera. Lo ha hecho muy bien también en los entrenamientos, en la pretemporada. Pero entiende Gallardo se ve por el equipo que plantea este desorden organizado que manifestaba hace unos días Gonzalo Martínez, que quiere otra cosa del medio para adelante. Con Poncio, y seguramente lo vamos a compartir en la placa a continuación. Con Poncio un poquito más retrasado y con el resto de los del medio jugando sin referencia fija. Rojas ayudando un poquito más a Poncio. Imagino Enzo Pérez también cerca del lugar central de la cancha. Con Nacho Fernández y Gonzalo Martínez más por las puntas. Con el Piti terminando más de delantero, ayudando, acompañando a Lucas Salario, que va a ser la referencia máxima de área. Claro, si ponés el título, River juega con un solo delantero, es medio mentiroso. Es mentiroso. Pero es cierto en realidad, porque el Piti... Técnicamente es cierto. Técnicamente es cierto. Y ahí decís, no, Gallardo no va a jugar con un solo delantero contra Guaraní, ganando 2 a 0 en el Monumental. Pero en realidad, claro, si vos ves los mediocampistas que tienen llegada, que son ofensivos, que el Piti se va a soltar mucho más, evidentemente no deja de ser ofensivo. No solo eso, porque en la ida en Paraguay hubo un partidazo de Moreira y de Milton Casco. Claro. Los dos llegan, los dos corren, los dos son los extremos. Y van al mismo tiempo muchas veces, por eso es importante el relevo de Poncio. Entonces, River, si se da la situación, puede atacar con mucha gente. Bueno, mala noticia ayer, vos la dabas, Emi, lo de la Rondo. Qué macana, ¿no? Pero digo, va por dos carriles. Una cosa es cómo está la Rondo, cuánto es la recuperación. Y otra cosa es, puertas adentro, ¿qué se dice? El cuerpo médico, o sea, alguna responsabilidad en esta lesión que tuvo. Si evidentemente alguien va a hacer alguna averiguación, por qué ahora se nota, o sea, salta esta lesión cuando ese había desginzado, ¿no? ¿Cierto? La rodilla con la cual está comprometido en el momento de hoy. ¿Cómo está? ¿Y cuáles puertas adentro en un lugar, en un sector desde el cuerpo médico de River, que con lo del doping seguramente hay una lupa puesta ahí arriba? Yo creo que en este caso no entienden mucho cómo se da la situación. Y entiendo también que gente señala al cuerpo médico de River, porque se da una situación repetida en este caso con Marcelo de la Rondo. Con este esguince que lo tuvo a maltraer en la pretemporada, todos veíamos la imagen de la lesión, la verdad que llama la atención. Ahí está, eso es cuando se lesiona, ¿no? Claro, esto es en Orlando, cuando se lesiona a Marcelo de la Rondo, que se dobla, y está claro que esta es la rodilla izquierda, que lo tiene a maltraer ahora nuevamente. Pero en un principio se pensaba, Dani, que iban a ser hasta dos meses de recuperación por este esguince. Finalmente fue mucho menos... Sí, yo me acuerdo, a las 48 horas sí ya estaba trotando. Ya estaba trotando con el profe Dolce, con ahí los colaboradores de Marcelo Gallardo. Por eso llamaba la atención una recuperación tan rápida. Pero después de esto, evidentemente, con el rodaje, con los entrenamientos, esa rodilla no terminó de quedar bien. Aquí pudo haber habido negligencia del médico de River o del cuerpo médico de River, como la de Rondo, tuvo sinovitis líquido en la rodilla, ese líquido es por algo, pasa por algo, no viene solo. Se hicieron los estudios que arrojaron finalmente este problema en el menisco, que va a tener que ser subsanado en el día de mañana. Mañana le hacen esta pequeña intervención quirúrgica a Marcelo de la Rondo, es cierto que no es grave, que hoy en día se resuelve muy rápidamente y de manera sencilla, pero lo va a marginar de las canchas, por lo menos, imaginamos un mes, un mes y medio, para que la Rondo vuelva a tener contacto con la pelota en la primera de río. Me acuerdo que cuando se había lesionado y todavía no sabíamos que la recuperación en primera instancia iba rápida, hablábamos, o sea, estaba el interrogante de una posible incorporación más en ese puesto, después con la evolución rápida de la Rondo, eso se descartó. Ahora con esta involución, ¿se puede abrir la posibilidad de un nuevo delantero o está bien cubierto? No sé si está bien cubierto, hoy, por ejemplo, el banco es... ¿Hoy qué tiene? Auki Escoco, los delanteros, si se quiere, que va a tener Marcelo Gallardo en el banco de los suplentes, delantero o delantero, ¿no? Claro, porque digamos, ninguno tan parecido, digamos, la Rondo más de área, ¿cierto? Sí, la Rondo es más de área, y de hecho había entrado bien en Paraguay, marcó un gol, había entrado bien en varios partidos que se lo veía más rápido, con más rodaje, con más repentización, bajando buenas pelotas, jugando bien con Alario incluso. Por eso esto, evidentemente, es una involución. A mí en el mercado de pases de River, Dani, me da la sensación de que lo único que queda, no solo es esperar por la firma de Santos Borré, sino por Nico de la Cruz, que hubo mucho rumrum en redes sociales, porque en un... usted sabe de estas redes sociales, en un Instagram Live, como le decimos nosotros, en algún momento Nico de la Cruz puso voy a jugar en River. Voy a hacer una pregunta pavota, para que vea que no sé tanto de las redes. ¿Ese Instagram Live queda grabado en algún lugar? Sí, tengo entendido, vos hacés el Instagram Live y ahora queda, vio el circulito arriba en la historia, un tiempo más para que la gente lo pueda ver. O sea, no necesariamente lo tenés que ver en vivo, y de hecho, como ha pasado con muchos jugadores de varios equipos, en situaciones en las cuales a veces se los ha criticado, se puede hacer captura de pantalla, de todo. Así que ya estaba circulando esa captura de pantalla, y la información desde ayer a la noche es que sería inminente este pase de River. A mí, por lo menos, desde la dirigencia me ponen paños fríos todavía, y que hay que esperar, y paciencia, y todavía no, pero el rumor es que Nicolás de la Cruz podría estar llegando a fines de esta semana a la República Argentina para sellar su vínculo con River. Habrá que ver si esto es después de un acuerdo con un club europeo o no, o si simplemente River puede conseguir una suerte de préstamo o comprar una parte del pase. Todavía no está claro, pero el rumor ayer de la noche era que Nico de la Cruz venía a la Argentina esta semana. Cómo le gusta Gallardo, insiste, insiste, que evidentemente lo quiere. Bueno, ¿quiere para cerrar la formación que repasemos? Pero claro que sí. A ver cómo sería. Vamos entonces con la plaquita, por favor, a continuación, si me acompañan las imágenes. Ah, pensé que iba a dar la plaquita, disculpenme. Bueno, no le quiero manejar el noticiero. No, no, no. Lux el arquero, Lux en la portería. Ahí está. Lo confirmamos entonces con los entrenamientos de Marcelo Gallardo. El señor Jorge Moreira, Clavito, el paraguayo. En la derecha, Jonathan Maidana y Pinola, la dupla central. Milton Casco, en la izquierda. Enzo Pérez, debut. Sueño cumplido para Enzo Pérez. Hoy a la noche, 21 a 45, el Kikofa, a las 21 arranca la transmisión. Poncio, el capitán. Ariel Rojas también en el medio, con Nacho Fernández, con Gonzalo Martínez y con Lucas Salario. Los 11 del muñeco. No sé si me acuerdo de memoria del banco, pero voy a intentar. Bueno, metale. Batalla, está Rosy, está Lolo, está Barbosa, ya tengo cuatro. Está Ezequiel Palacios, está Oski y está Escoco, el banco de suplentes para esta noche. Lo último, cortito, porque queremos la recuperación de Mora. ¿Cómo está Morita? Y hay en redes sociales también participación, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, como siempre, Rodrigo Mora, el uruguayo, tiene mucha actividad en redes sociales y va tachando los días. Por lo menos en las últimas fotos que ha puesto es así, con mensaje de esperanza y de paciencia y que ya falta un poco menos. Así que ahí está el mensaje de Rodrigo Mora, tachando los días, volver más fuerte que nunca, dice el uruguayo. Le mandamos un gran abrazo a él en esta recuperación, que siempre nos mira y seguramente va a estar esta noche en el Monumental acompañando a River, a sus compañeros. Así que, supuestamente, esta semana tendría que haber algún estudio también para ver cómo sigue esa recuperación y encarar otra parte, esperando estar en condiciones de volver a jugar, de volver a River el año que viene, quizás ya preparándose para la pretemporada de enero.